Efectivamente, como tú dices, es una agenda muy amplia. Están todos los puntos principales de la agenda internacional contemporánea, de debate. Cambio climático, nuevas tecnologías, paz, terrorismo, narcotráfico, igualdad de género, en fin. Problemas raciales, discriminación. La diversidad cultural, en fin. Los principales problemas del mundo contemporáneo están en esa agenda. Después que esta reunión se realiza, el comité organizador imprime un libro digital. Y lo distribuye en universidades de todo el mundo.